Si pa' buscar tambo querido, cuantas veces he llorado Todo por solo volver a verte, pensar que un día he dejado a mis hermanos y padres Buscando sueños para ser grande Mamita Carmen permite que el mes de julio regrese a tus fiestitas de paucartal Mamita Carmen permite que el mes de julio regrese a tus fiestitas de paucartal Tierra querida llorada, donde yo niño jugaba, en esas calles dulces y alegres Mamita Carmen permite que el mes de julio regrese a tus fiestitas de paucartal Mamita Carmen permite que el mes de julio regrese a tus fiestitas de paucartal Y pa' buscar tambo querido, cuantas veces he llorado Todo por solo volver a verte, pensar que un día he dejado a mis hermanos y padres Buscando sueños para ser grande Mamita Carmen permite que el mes de julio regrese a tus fiestitas de paucartal Mamita Carmen permite que el mes de julio regrese a tus fiestitas de paucartal Tierra querida llorada, donde yo niño jugaba, en esas calles dulces y alegres Tierra querida llorada, donde yo niño jugaba, en esas calles dulces y alegres Papacho río querido, cuantas penas te llevaste de esos amores inolvidal Mamita Carmen permite que el mes de julio regrese a tus fiestitas de paucartal Mamita Carmen permite que el mes de julio regrese a tus fiestitas de paucartal Si quieres bailar, si quieres gozar, los papas joyas te harán vacilar Si quieres bailar, si quieres gozar, los papas joyas te harán vacilar Si quieres bailar, si quieres gozar, los papas joyas te harán vacilar Si quieres bailar, si quieres gozar, los papas joyas te harán vacilar